List 52. Italia está a solo dos horas en avión. Italy is only two hours away by plane. Entonces, ¿por qué no pasamos un par de días en Venecia? Then why don't we spend a couple of days in Venice? Tu inglés no ha mejorado desde la última vez que te vi. Your English hasn't improved since the last time I saw you. ¿Desde cuándo llevas gafas? Since when have you worn glasses? ¿Tu jefe siempre te trata así? Does your boss always treat you like that? Les cobro 100 dólares por hora. I charge them 100 dollars an hour. Tenemos que ahorrar energía. We have to save energy. Agradezco tu esfuerzo. I appreciate your effort. No puedo prometerte nada. I can't promise you anything. ¿Puedes cuidar a mis gatos mientras estoy fuera? Can you take care of my cats while I'm away? Fue lo que yo esperaba. It was what I expected. Deja que te lo explique. Let me explain it to you. 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 Gracias.